Empresas de la región Brunca implementan y optimizan sus técnicas de producción como parte del beneficio de una alianza estratégica articulada con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Aprendizaje para mejorar los procesos de inocuidad y competitividad del sector agroalimentario. Hasta el momento ya suman 270 empleados capacitados en temas como buenas prácticas de manufactura, manipulación de alimentos, consejos higiénicos y regulación en la aplicación del instrumento de buenas prácticas de manufactura. La iniciativa arrancó en el año 2017 como una alianza estratégica articulada entre el Ministerio de Salud y el INAH con la elaboración de un diagnóstico de campo a 83 empresas de los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires, Corredores, Golfito, Osa y Cotobrus. Hemos estado trabajando en un proyecto interinstitucional donde hemos logrado abarcar una alianza público-privada donde el Ministerio de Salud, el INAH y las empresas agroalimentarias de la región Brunca han logrado estandarizar e impulsar el tema de inocuidad alimentaria en el contexto de la seguridad alimentaria y nutricional. Ha sido importante el apoyo que han recibido de la institucionalidad, del Ministerio de Salud, del INAH para lograr aumentar los estándares de producción en estas empresas, lo que nos ha permitido entrar en una nueva etapa junto con Procomer para que empresas también de la región, del sector agroalimentario logren exportar sus productos fuera de las fronteras de Costa Rica. El proyecto se orientó al mejoramiento de la inocuidad y competitividad en empresas agroalimentarias de la zona sur. Este es resultado de una investigación que permitió la obtención de información específica para la formulación y ejecución de asistencia técnica. Dicho estudio consideró variables de producción como las buenas prácticas de manufactura, manejos de residuos sólidos, aguas residuales, salud ocupacional, uso del gas licuado de petróleo, entre otros puntos. Con la información obtenida, se elaboró el proyecto firmado y oficializado por los directores regionales del Ministerio de Salud y del INAH. Actualmente se encuentran ambas instituciones desarrollando asesorías y seguimiento a la implementación de planes de mejora a 17 empresas. Asimismo, se mantiene la inspección conjunta a las empresas por parte del personal de ambas instituciones para la aplicación del instrumento de buenas prácticas de manufactura y homologación de criterios. Por su parte, el INAH acompaña a las empresas para la elaboración del documento maestro de procedimientos que exige la norma de buenas prácticas de manufactura, además de procedimientos específicos para limpieza y desinfección, seguridad y calidad del agua. Para el año 2020, el Ministerio de Salud impulsa un nuevo proyecto en el ámbito agroindustrial, específicamente en el componente de competitividad con la ayuda de Procomer y también del INAH. Procomer. Procomer.